La agencia TELAM firmó un nuevo convenio, en este caso con la agencia de prensa de la provincia de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Estuvieron en la firma el presidente de TELAM, Martín García, el director de la agencia, Víctor Ego Ducrot, y el secretario de producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Cristian Escarpeta. Y nosotros lo que hacemos es poner a disposición lo que es del pueblo, es decir, lo que administra el Estado, como TELAM, a disposición de las nuevas agencias que van surgiendo, sobre todo son públicas, pero también de la comunidad, porque el Estado no compite con lo privado, ni con lo comunitario, ni con lo cooperativo, sino que tiene que ser el gran apoyador, digamos, porque el Estado es un capital del pueblo y el pueblo lo que quiere con ese capital es que se utilice para beneficio de toda la sociedad. Así que para nosotros que haya una agencia en la provincia de Buenos Aires conducida en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, nos parece una idea excelente, nos parece una garantía, nos parece que sirve de, digamos, de construcción de confiabilidad. Y bueno, finalmente le damos a ellos los mismos servicios para que lo usen, para que lo tengan de respaldo, que le damos a las grandes corporaciones privadas también. AGPEBA, que es la agencia periodística de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es la primera agencia pública de noticias de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es colaborar, ampliar, ensanchar aquello que entendemos desde la comunicación como un derecho, que es el núcleo central de la posibilidad de que una sociedad ejerza su derecho a la información, que es el sistema de medios públicos en pluralidad, en democracia, con la inclusión de todas las voces. Estamos hoy en la casa de una agencia que fue fundada en el año 1945. Cuando hablar de democracia informativa, democracia comunicacional, del rol del Estado distribuyendo la palabra, era hablar de un futuro muy lejano. En el año 1945, en la Argentina, esto fue una realidad, debe ser decana de la información pública, del sistema de medios públicos. Para nosotros es un gran aliciente, tenemos mucho que aprender de TELAM en el sentido de un emprendimiento, de la democracia hacia la información. Y el contenido es muy simple, TELAM nos va a facilitar esa gran capacidad de producción, esa gran capacidad de interpretación y de análisis que tiene desde la producción periodística, para que sea uno de nuestros insumos. Y nosotros, modestamente, vamos a poner, a partir de hoy, a disposición de TELAM, nuestra agenda especializada, que es agenda especializada en información bonaerense.